¡Seguimos con más! Aquí en Sale el Sol, familia. Ya es mediodía. Yo creo que ya ustedes ya están haciendo la comida, ya huele aquí a carnita asada, sopita de fideo. Creo que tienes hambre. Sí tengo hambre. Creo que tienes hambre. Pero bueno, vámonos con la información. Les cuento que Emiliano Zurita revela cómo fue dar vida a un personaje homosexual en la película El Baile de los 41. ¿Y qué opina su novia de esas escenas tan candentes que tú? Vaya que están fuertes. En exclusiva, desde Guadalajara, Jalisco, Emiliano Zurita. Si algo puedo decir de esta película es que está hecha con un gran rigor. Y ese rigor se ve en la pantalla y por lo tanto creo que es una película que merece mucho la pena ser vista en pantalla grande. Es un poco curioso que siga siendo un tema transgresor después de 119 años que pasó. Avanzando esta lucha por los derechos de la comunidad LGBT. El proceso de selección lo vivió antes de que su mamá, Christian Bach, falleciera. Ella vivió el proceso de casting y estaba súper emocionada. Y es algo... Es que te digo, este proyecto en sí es impresionante de todas las maneras. Y saber que mi mamá hubiera estado sumamente orgullosa del proyecto. Debido a la gran trayectoria de su padre, Humberto Zurita, y el legado que dejó su mamá, Christian Bach, la presión por ser exitoso está presente. Y en mi familia siempre lo decimos, mi hermano tiene que ser mejor que mis papás y yo mejor que él. Y es algo... Difícil, Pero muy divertido poder... Y además tengo una gran ventaja que es contar con el apoyo de ellos, ¿no? De aprender de sus errores y de sus aciertos. El lector también compartió... Ella de hecho fue a una grabación una vez y era una escena con Poncho y Mía de conversación. Y era muy padre ver que la vio y cuando cortaron, David se voltea y dice, ¿qué pensaste? Y ella, ella solo quería que se besaran. Y era de... Es que se generó esa... Esa... Esa confianza. Exacto. Y eso es algo muy, muy bonito. Y no puedo esperar para que ella la vea. Desde Guadalajara, Jalisco, para San El Sol, Eliud Arce. ¡Oh, qué fuerte! Ya voy a ver la película. Sí, ¿te gustó? Me la sé. Cuando vinieron aquí al foro, ¿se acuerdan? Estuvieron platicando y dije, ah, vamos a verla. Primero me dio miedo, pues obviamente por las medidas, ¿no? Porque no había ido a casi un año al cine. Y sí está bien, la verdad es que los cines están siendo muy responsables, más que los teatros, por cierto. ¿A poco...? La película fuerte. Las imágenes sí están duras, sí están crudas, no solamente las escenas de sexo, sino todo lo que viene alrededor de la historia. Pero no es burdo. Actuaciones extraordinarias. ¿No es burdo? No, no, son muy finas, pero al final sí te cuentan una historia muy real y que desafortunadamente comenzaba en inicios del siglo pasado en donde si bien la homosexualidad no es castigada o no es un delito en nuestro país, pues la sociedad sí lo hacía. Claro. Entonces, no se los voy a contar mucho para que vayan a verla, pero sí dejó una gran enseñanza. ¿Y había gente? Es muy cruda. Mucha gente, sí. Sí. Pero con su sana distancia. Sí, pero qué bueno, porque yo no sabía si la gente ya volvió a las salas y sí está acudiendo al cine o no. Pues yo para como veo el tráfico se me hace que sí. Sí, además. Y la misma producción ha dicho que fue un muy buen fin de semana para la película y que de eso depende, obviamente, pues que esta industria también se reactive. Pero bueno, lo que conlleva los cines parece que sí están llevando a cabo las medidas pertinentes. Claro, y mira lo que dijo de su mamá, la verdad, que seguramente hubiera estado muy orgullosa de él como lo estuvo siendo. Mucho talento, desde mi punto de vista se lleva la película. Pues es que tiene de dónde, tiene madera, la verdad. Poncho Herrera extraordinario porque también es parte de la producción, pero creo que se la lleva Emiliano. Qué bueno. Felicidades, Emiliano. Seguimos.